Aquí están las palmeras que están en la entrada de mi casa. Las palmeras. ¡Má! Aquí está, sí, todo esto es la casa, así por fuera. Hay muchos árboles que tiene mamá. Si se mueve mucho, no me reprochen, es de que tengo un poco de flojera de grabar y pues... No puedo ir así despacito, así mira, vean. Bueno, de hecho así tiene que ser, pero se ocupa de mucha paciencia.